¡Gracias! 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 En el Heroes Headquarters de los Super Things... ¡Hey, Flashget! ¿Qué haces? ¡Pues que ha llegado el verano, Lucky! ¡Y tengo unas ganas locas de tomar el sol en la playa y quedarme bien! ¡Tostadito! ¡Oh, vamos! ¡Villanos ahora no! ¡Que se irá el solecito! ¡Vamos a ver al Dr. Bolt! ¡Saludos, Super! Un momento, Doctor... No está en el laboratorio, ¿verdad? ¡Pues no! ¡Estoy en la playa de Kaboom City! ¡Es mi día libre y quería tomar el sol! ¡Oh, buena idea! Pero... ¡Una tragedia! ¡La más grande que ha habido nunca! ¡Los villanos me han arruinado el día libre! ¡Vaya trama solo por eso, Doc! ¡Están robando toda la arena de la playa! ¡Y así no se puede tomar el sol! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡La playa no! ¡Vamos chicos! ¡Es una tragedia! ¡Vaya cambio! ¡Vaya cambio! ¡Vecchio Green! ¡Flash Game! ¡Felix High! ¡Héroes Super Thinx al ataque! ¡Héroes Super Thinx al ataque! ¡Héroes Super Thinx al ataque! ¡Es perfecto! ¡No me pararéis! ¡Wackydash! ¡Que muerdan el polvo! ¡H75! ¡Hiebla de polvo! ¡En red! ¡No veo nada! ¡No! ¡Ya! ¡No me arruinarás mi día de plástico! ¡Defenderé la ciudad! ¡Has olvidado mi super velocidad, Mr. King! ¡Ya! ¡Llegaré donde estás antes de que puedas parpadear! ¿Por qué no me estoy moviendo? ¡Ay! ¡Parece que girar las piernas así de rápido en la arena no es buena idea! ¡Sólo has levantado polvo y te has hundido en ella! ¡Oh, no! ¿Qué haremos? ¡Pegura cazón! ¡Tengo la solución! ¡Qué desastre! ¡Mi suerte no nos salvará! ¡Tranquilos! ¡El Dr. Bog me ha avisado! ¡Sparkly Ground, la aspiradora especialista en dejar el suelo impecable! ¡Gracias por venir! ¿Cómo vas a ayudarnos? ¡Ahora veréis! ¡Poder Aspirador! ¿Qué pretenden estos héroes? ¡Oh, no! ¡Mire, jefe! ¡Sparkly Ground está aspirando toda la arena de nuestro castillo! ¡No! ¡Esto no quedará así! ¡Volveré! ¡Uy, me refresco! ¡Cuando acabe, volveré a sacar la arena y la volveré a repartir por la playa! ¡Nunca había visto un plan tan brillante! ¡Gracias por ayudarnos a salvar la playa! ¡De nada! ¡Ahora Flashget podrá tomar algo de sol! ¡Llevo un rato tomando el sol! ¡Madre mía! ¿Y qué te habías quedado enterrado? ¡Creo que me estoy convirtiendo ya en una tostada! ¡Me podéis sacar de aquí! ¡Ya vamos! ¡Creo que pasaré una temporadita sin volver a la playa! ¡Suscríbete al canal y no te pierdas el próximo episodio! ¡Kazum Power!